456 dividido por 2 4 es no menos, por lo tanto, con 4 2 multiplicado por el número que es el próximo 4, pero no más 2 multiplicado por 3 es 6, 6 es más 2 multiplicado por 2 4 es no más 4 es más, ok, substituir 4 menos 4 es 0 Eliminar 0 aquí, ok, 5 2 multiplicado por 3 es 6 es más 2 multiplicado por 4 es no más Ok, substituir Next, 16 2 multiplicado por 8 es no más 16 es no más Ok, substituir Next, eso no es un número, por lo que terminamos Ok, 456 dividido por 2 es 228 7 do 2 es 1 No, 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 no 準 정ídelo por 5, sino más óname til 24 yor S